Ahora corro, bailo y canto, contemplo más y más el atardecer Pues me has dicho que me amabas y no pienso en el pasado como ayer Si supieras lo mucho que te busqué, lo mucho que te esperé Me invade la bondad y dejo las cosas al azar Ya no trato de cambiarlas, conjugo a cada hora el verbo amar Si supieras lo mucho que te busqué, lo mucho que te esperé Fascinado por tu espléndida mirada Me has enseñado a alcanzar por fin la serenidad Cuánto tiempo perdí sin amar Aguas limpias, claras, azuladas, prados de un duro verdor Me los regalaste dándome tu amor Tanto yo te debo en la vida, el alba y el despertar Por esta senda yo me atrevo a caminar Ahora corro, bailo y canto, contemplo más y más el atardecer Pues me has dicho que me amabas y no pienso en el pasado como ayer Si supieras lo mucho que te busqué, lo mucho que te esperé Me invade la bondad Me invade la bondad y dejo las cosas al azar Ya no trato de cambiarlas, conjugo a cada hora el verbo amar Si supieras lo mucho que te busqué, lo mucho que te esperé Fascinado por tu espléndida mirada Me has enseñado a alcanzar por fin la serenidad Cuánto tiempo perdí sin amar Aguas limpias, claras, azuladas, prados de un duro verdor Me los regalaste dándome tu amor Tanto yo te debo en la vida, el alba y el despertar Por esta senda yo me atrevo a caminar Fascinado por tu espléndida mirada Me has enseñado que sin amor no existe nada Fascinado por tu espléndida mirada Me has enseñado que sin amor no existe nada Fascinado por tu espléndida mirada Espléndida mirada »